Ana Johnston ha revelado que está harta de Amber, también ha hablado sobre el regreso de Jonah y Alex está viviendo su mejor momento en algo que le encanta hacer. Ana, quien a pesar de que los fans vieran que Amber no era con la mejor que se llevaba, pero que a pesar de que ellas dos sean las protagonistas de varios momentos difíciles en la serie, donde ambas discutían y que Amber llevó a ver un momento muy molesto con Ana, cuando ella no lo obedecía, ya que le tenía que decir a Ana para que ella lo hiciera, y esto fue visto por muchos momentos dentro de la serie, pues ahora Ana se ha abierto sobre todo eso y ha hablado por primera vez. Los fans se acuerdan del momento cuando vieron a Ana llorando, diciendo que sus padres se preocupaban menos por ella, que como los otros, y que Ana se sentía más excluida. Cabe mencionar que esto sucedió cuando Ana tenía un problema con ellos, mientras tanto, cuando no tenía problemas estaba bien con sus padres. Ahora se pudo saber que Ana habló sobre el tema, dijo que cuando ella y su mamá Amber discutían, era horrible, debido a que después de eso Amber no quería hablar con ella, y que todo el día estaba de malas, que por ello, era que realmente Ana quería estar en su propia casa, porque así podía evitar eso. Teniendo su propia casa y así evitar todas las peleas que tenía con su mamá, dice que por eso está muy feliz viviendo sola, que porque viviendo con su mamá, había peleas con ella, donde Ana se terminaba sintiendo mal, y que por eso le urgía irse de la casa, que ahora, aunque tiene más responsabilidades, ella disfruta más de su vida, y también se ha terminado esos conflictos que tenían. Ana se abrió sobre lo que sentía cuando discutía con Amber, y de lo feliz que es ahora viviendo sola. Muchos fans la felicitaron y le desearon lo mejor, dentro de sus proyectos. También le preguntaron sobre el regreso de Jonah, donde Ana dice que ella siempre lo va a apoyar, y eso lo ha demostrado. Cuando Jonah necesitaba ayuda, cuando vivían juntos, Ana le extendía la mano. Por lo tanto, Ana como sus hermanos, apoyan a Jonah en este momento difícil, que está viviendo, y que le ha costado dejar de vivir solo y regresar a la casa de Amber y Tren. Por último, Alex, sigue haciendo lo que ama, y lo cual es transmitir los partidos. También Alex ha superado su miedo a las alturas. Recordemos que una de sus miedos era poder subir, para transmitir, sin embargo ahora lo está superando. Superando, felicitamos Alex, y esto de transmitir, ¿es algo que se ha visualizado hacer? Esto se ha podido ver y saber sobre estos integrantes de la familia. ¿Tú qué opinas ya sabes que puedes comentar? Recuerda, que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber, lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.